el cómo ve usted al boxeo actual de méxico la verdad muchas veces mis managers el cuyo randes y bancho rosales y exilero carrito me dijeron pues el boxeo se está terminando hay que rescatarlo y es cierto hay que rescatarlo entonces hay que hacer cosas por nuestro boxeo que es tan bonito tan precioso es un arte subida arriba de arriba que no le peguen a uno que pegaron es un arte precioso pero falta quien nos enseña porque cualquiera te entrena pero quien te enseña se necesita mejor calidad de los boxeadores si yo si además si ustedes mismos han visto la calidad de peleadores que tenemos hay cantidad pero no hay calidad entonces tenemos que ver a ver qué pasa con los peleadores que nos enseñen cuando suben a pelear que nos enseñen que les enseñaron que aprendieron para ver a qué porque si no lo va a ser lo mismo lo mismo lo mismo cuál es el mayor legado del cual el mayor legado no pues no más que que lo hago que lo hagan con cariño no porque yo el boxeo lo hice con cariño y lo sigo amando es mi vida el boxeo y nunca le voy a engañar ni les voy a andar diciendo mentiras siempre les voy a decir la verdad porque si no 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 tiene caso pero es el motivo de su visita para nosotros pues me hace mis ojos y está en mi tocayo mi compadre rubén y pues para venir a saludarlos a todos ustedes y entregar el carro que se va a rifar de que básicamente el boxeo actual hay nada más un representante que ha destacado sobre todo por la mercadotecnia como es el canelo álvarez es un peleador joven qué está bueno que se cuide tiene un equipo que ya no va más ya no además él ahora lleva a pelear hay que verlo para ver que nos va a enseñar arriba del ring si va a ser lo mismo no tiene caso no 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 le el chiste del boxeo es enseñar las técnicas las técnicas de la opción que nos enseñan los entrenadores los boxeadores de antes empezó vueltas en el peso medio en todos los pesos y nada más había mosca gallo pluma ligero vueltas mediano y completo y ahora hay muchos pesos juniors no ahora te pesan hoy pero las mañanas es eso donde el dedo del guante el dedo gordo del guante está cocido es un asesinato es una burrada eso no porque porque no puedes tener tu dedo gordo ahí dijo debes de tenerlo libre para que para meter un grinch ahora no hay grinch un grinch cuando se aplica es bien bonito no hay vereda un ring de cuatro cuerdas que no sirve para con tres cuerdas quien sabe trabajar las cuerdas las esquinas son cosas técnicas bonitas pero no lo hace ahora puros abrazos cabezazos saben la cara de cabezazos por lo mismo porque no saben no hay distancia y todos no hay vereda pues a la brea y cuando subíamos antes lo primero que era ahí está el cajón de la brea en mi esquina ahora le ponen muchos cosas muchas cosas por decirlo